El programa Rostro de la Trata Es una invitada, ella es reportera y pintora, entre muchas cosas más, Mónica Lunayeshka. Bienvenida, Mónica, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, un gusto estar con ustedes aquí. Al contrario, muchas gracias. Y, bueno, Diana Correa, buenas noches. Buenas noches a todos. Rodrigo Aguilar, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Formas de contacto? Por favor. Nuestras formas de contacto son en redes sociales, Rostros de la Trata, nuestra cuenta de correo electrónico, Rostros de la Trata, arroba gmail punto com. Formas de contacto del canal, en redes sociales, tu diputado, JGA TV. Y, pues, bueno, a mí me gustaría comenzar diciendo que yo me enteré y supe y conocí del trabajo de Mónica a través de una amiga querida, Raquel Zárate, a quien le agradezco mucho que me haya proporcionado la información del contacto y todo, pero todo empezó porque me dijo, fíjate que Mónica tuvo una exposición recientemente, una exposición de pintura con el tema de diferentes caras de la trata de personas, ¿no? Entonces, empiezo yo a buscar la información y me encuentro con un trabajo muy interesante del que ahorita vamos a platicar aquí con Mónica, que hiciste tú hace no mucho tiempo sobre la violencia y los medios, en términos generales, porque son más temas, ¿no? A mí me llama mucho la atención, hemos hablado aquí y más adelante también lo vamos a abordar, hemos hablado sobre la violencia simbólica, violencia estructural y todas estas manifestaciones de la violencia que no nada más impactan en nuestro día a día, sino que también tienen una consecuencia específica, directa y un papel muy importante en delitos, en conductas, etcétera. Pero no hemos hablado ampliamente sobre el papel que juega la violencia en los medios de comunicación. Entonces, ahora sí que este es tu tema, tu espacio. Sí. Muy buenas noches a todos, un gusto poder platicar aquí con mis amigos y con ustedes que están allá de otro lado de la cámara. Sí, fíjate que así como antes de iniciar el programa, platicamos, yo estoy aquí ocho años y ha seguido, vine primera vez en 2001 a México y verdaderamente puedo comentar que desde este tiempo, que es tiempo muy corto, ¿no?, se nota un crecimiento, un fuerte crecimiento de violencia en todas las circunstancias, en todas las partes, tanto en comportamiento de personas, en medios, en cuestión escolar, pues cada vez más. Y ahorita son cosas de verdad muy, muy dramáticas lo que sucede en las escuelas, que pues hace seis, siete años no se hablaba de eso, ¿no? Hay alguien, alguien, sí, hay unos apodos, no, eso siempre, o alguna, pero no era tema, y no era tema de perder la vida. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, esa es la lluvia. Sí, sí. Entonces, este, es preocupante porque verdaderamente yo también empiecé a ver como, pues, soy académica, soy reportera, soy investigadora, y pues con los medios tengo contacto desde Europa, viajé 14 años en distintos países también como traductora, reportera, guía, distintas formas, entonces hay observación más global, ¿no?, no solo para un punto, ¿no?, que nos dedicamos como aquí. Y verdaderamente, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, y siempre he platicado con mis amigos, digo, oye, ¿cómo es posible que en un periódico, no?, se ponga tan brutales fotografías? Sí. ¿Cómo puedes jalar el público por una tragedia de alguien? Entonces una persona me contestó, dice, oye, pero ese es un delincuente, ¿no?, él mató, entonces lo mataron, y no sé qué cosa. Entonces, digo, a ver, él es un delincuente, supuestamente, no sabemos qué ha sucedido, ¿no? Podemos decir que es un delincuente cuando ya se hace averiguación, uno. Dos, es un ser humano, tiene derechos de muerte digna en el sentido de cubrir su rostro después de su muerte, de su, de respeto a su situación en la cual se quedó, y su familia, lo más de todo. Yo siempre digo, imagínate que tu mamá, tu hijo, tu papá, cualquier persona de tu cercanía, a cuál te estimas, ¿no?, a cuál tú amas, o tú quieres, o conoces, te gustaría, desayunando, verlo en periódico. Claro, sea o no sea delincuente. Sí, y en forma tan brutal, porque yo digo, siempre puedes hacer la nota, tanto de trato, ¿no?, como dijimos, o de cuestiones de padrotes, o de cuestiones de delincuentes, diciendo lo que quieres decir, pero no en forma tan brutal. Yo puedo poner el mismo cuerpo tapado con manta blanca y decir, aquí hubo un accidente, ¿no? Muestro el carro, hubo choque, hay una ropa de una persona, o si quieres más, tienes corta nota, no puedes describir tanto, y quieres usar imagen, pero tú puedes poner un zapato, o hacer fotos de un carro chocado y un zapato, y eso es una presencia de un ser humano que ha estado allá, y tú cuentas su historia. Claro, sin tener que ver el cuerpo. ¿Qué sucedió? Lo llevaron al hospital, vivió, sobrevivió, no se sabe, X, ¿no? Pero fíjense que yo vi una vez, y eso sí me chocó, y hasta me averigüé cuál reportera fue, y eso fue la verdad muy brutal, que muestra la fotografía, una reportera que das de cuenta, estaba volqueado el carro, el cuerpo estaba tirado, y ella casi pisoteaba la nariz de la persona para hacer fotos de dentro del carro, y para que le hacen fotos que ya estuvo allá, dices, Dios, ya estás totalmente sin sentimientos, porque, porque... Te pasas de una línea, ¿no? Sí, sí, o sea, pero pasa que, que sabes que dónde están los sentimientos, dónde está la fragilidad, dónde está tu personalidad como persona, ser humano, mujer, hombre. ¿Dónde está la emoción? Sí, eso, entonces, dices, puedes, parece que podrías cruzar, pisar la persona, ¿no? ¿Por qué, qué, por qué está muerta, por qué fue delincuente, por qué hecho, o sea, como que inentendible, ¿no? Y luego muchas fotografías que de verdad, yo digo que no son hechas por fotógrafos profesionales, yo puedo suponer, porque un fotógrafo sabe cómo hacer una foto, ¿no? Para no lastimar la imagen, no lastimar las personas, la víctima, ¿no? Entonces, es un arte, o sea, como todo, es un arte. Exacto, y ahorita que estás comentando eso, de hecho, en algún programa, si no mal recuerdo ya, algún comentario yo había hecho al respecto, no sé si con ustedes, no recuerdo ahorita quién era nuestro invitado o invitada, pero de las notas de periódico que salen, Diana y Rodríguez, rescatan quince víctimas en el bar Patito Azul. Bueno, pues ya, de entrada el título de la nota ya te está diciendo algo, ya te está diciendo que había quince mujeres en una situación bastante difícil para ellas. Sí. Y la imagen que sale, y este, lo tengo bien presente a principio de año, un periódico de Tijuana, la imagen que sale es a las quince víctimas, tapándose como pueden el rostro, en la parte trasera de una pick-up. Sí. Entonces, ahí digo, a ver, no nada más las rescataste de una situación difícil y complicada en su vida que a nadie se le desea. Claro. Sino que encima, al momento de dar la nota, las utilizas, como las estaban utilizando donde estaban siendo explotadas, pero además las dejas en evidente estado de exposición innecesaria, ¿no? Es su dignidad. Sí. Otra vez. Alguna vez estábamos comentando también aquí, y decíamos que desafortunadamente pareciera que, pues como mal dicen, eso es lo que venden, ¿no? Y que no basta con que nos digan rescataron a tantas personas, o hubo un deslave como sucedió en Guerrero y desapareció toda una comunidad. O sea, no basta con que nos digan eso, sino que tenemos que ver, que alguna vez lo comentábamos, ¿no? La señora llorando, diciendo, acabo de perder mi casa, mi marido y a mis hijos. Pareciera que tenemos que ver eso, o la foto de las chicas, de las chicas ahí, o la foto de la persona que murió aplastada por el auto, para que nos cause algo, que yo creo que en realidad, para que sintamos algo, y en realidad no debería de ser, o bueno, al menos, si a mí me dicen, desapareció toda una comunidad, pues ya con eso tienes, o sea… Es una tragedia. Muestras el deslizamiento. O sea, que hay un techo, te puedes imaginar que ha sucedido, ¿no? Claro, y no tienes que ver a la persona sufriendo, porque pareciera como que tiene que sufrir para ti, ¿no? O sea, para que tú lo veas, para que puedas justamente tener esa empatía. Pero fíjate que está sucediendo algo muy raro, porque hay una costumbre, ¿no? Que dices, bueno, voy a desayunar y voy a tomar un periódico y mientras lo ojo. Imagínate que tú estás comiendo unos huevos estrellados, ¿no? Un juguito y tú tienes una masacre con ojos medio abiertos de la persona, sangrienta, aplastada, porque hubo… Y digo, y no en caso de delincuentes, hubo una chica que chocó, eso fue hace un año, un año y medio, una estudiante, ¿no? No recuerdo si lo atrapó el tren, vía de tren, alguna cosa fue, y de verdad el cuerpo tirado con medio abiertos, ojos con sangre, dices, Dios, pues es una barbaridad, es una barbaridad. Y entonces digo, el periódico que quieres leer, no, no es posible. Y ahora hay otra cosa, eso es una luz roja de que algo está mal sucediendo en la cuestión de sentimientos, de educación, de fragilidad de las personas, porque, por ejemplo, si yo veo X periódicos para no decir nombres, y veo primer plan a una persona así aplastada, atropellada, masacrada, y lo que sea, yo no compro este periódico, discúlpame. O sea, a mí me da, me volteo, no por falta de respeto, sino, o sea, es demasiado fuerte, ¿no? Y yo veo que las personas pasan como que si fuera una nota de patito, no sé, azul, no, oye, algo pasó, o no, y hasta miran y los niños. Y esos son los que más se venden. Sí, y fíjate, y los niños, y los niños lo ven, están acostumbrados con eso. Entonces, no te puedes preguntar por qué un niño golpea a otro y lo hace masacre de él, si él lo ve en el periódico. Porque el niño no ve y pasa por la calle y no le dicen, oye, ¿sabes qué? Eso es una nota, una persona murió, y el periodista o el fotógrafo hizo una porquería y media y no respeta la imagen de la persona muerta, ¿no?, o de víctima. Porque el niño no toma, ah, entonces es normal. Es para él, él se acostumbra con esta imagen. Él ya se está acostumbrando con violencia. Y a los 15 años, a los 30, a los 40, va a esperar más y cada vez más y más. Sí, es el punto. O sea, ahora resulta que si escuchamos, hubo una masacre de 10 personas, bueno, no me fueron 10 personas, porque ahora resulta que tiene que ser arriba de 50 para que nos preocupemos. Entonces, ¿no?, ¿recuerdas los colgados en los puentes? Claro, pero es que nada más era uno. Dices, Dios. Y sacaban la foto. Con eso de que yo muestro el lazo, es suficiente, yo digo, ¿no? Sí, no, no, no tienes que ver, no tienes que ver a la persona. O las cabezas, ¿recuerdas? Hace cuatro años o tres años que fueron a Acapulco y dices, Dios. Cuando lo de San Fernando. Sí. Que pasaban las fotos de todas las personas ahí. Dices, ay, Dios. No, pero también, fíjate que es otra cosa que ahorita es, que yo te puedo comentar, no tanto es violencia en los medios en sentido de notas que están haciendo. Hay mucha violencia en las salas de prensa. Ah, sí. Hay mucha violencia. Y se nota, porque yo digo, si yo no soy persona agresiva, violenta, tengo mi dentro, ¿no? Que también todavía lloro, ¿no? Entonces, significa que vivo, ¿no? Me preocupo, me acerco, oye, tienes algo. Cualquier cosa significa que todavía estás bien y estás viva, ¿no? Pero, y jamás pondría ese tipo de foto, ¿no? Ese tipo de nota, porque es una cosa demasiado fuerte, ¿no? Pero si alguien lo hace, significa que algo con él no está bien. Si él de eso, aparte de eso, lucra, es forma de lucrar, o piensa que con esto, ojalá, yo me atrevo a decir, bueno, por favor, no, no piensan mal de mí, no es agresión al pueblo, ¿no? Pero es una conclusión que dices, Dios mío, entonces el pueblo totalmente ya está sin corazón. Claro. Porque tú vendes lo que el pueblo quiere, entonces si el pueblo quiere vulgaridad, agresividad, aplastados cuerpos, muertos, y en forma tan brutal, y eso es primera plana, ¿no? Porque pueden desaparecerse pueblos y no hay nota, pero con un cuerpo es una nota en primer plana, en primera página, ¿estamos de acuerdo? Entonces dices, algo está mal. Eso ya significa que el pueblo ya no tiene sentimientos, que ya no hay respeto a uno, a otro, ¿no? Que algo está muy destructivo dentro de los seres humanos que viven en este espacio, decimos, y algo está mal. Y otra cosa, voy a parar, no voy a hacer larga la plática, la cuestión, fíjate, lo de Boring, ¿no? Lo mismo la nota, muestran de que una chica golpeó a otra chica, pam, pam, subió a internet, lo vio medio mundo, que vio internet, bueno, yo no vi el internet, no lo vi, pero con pura nota, me se calienta el sangre, ¿no? Digo, ay Dios, eso es, ¿no? X cosa. ¿Y qué sucede? En la noticia, para colmo, muestran la mamá, el papá, la niña, y suben el mismo video, por si alguien no lo vio, por si no lo viste, por si te lo perdiste. Entonces, si lo perdiste en internet, porque no lo has buscado, a fuerzas lo necesitas ver, y lo ve todo el mundo, aparte de aquí, hasta medio resto del mundo. Entonces, ¿es apoyar a la víctima o es perjudicar a la víctima? Sí. ¿No? Porque tú ampliaste una nota que ya la perjudicó, que algunas se han suicidado, algunas están en psiquiátrico, algunas no se recuperan, ¿no? Porque es un afecto muy fuerte, o están en camino de suicidio, y tú permites de que se la amplía y le haces mucho más daño. Entonces, yo pregunto, ¿qué nota es? Con eso que dijimos, con pura nota, hubo violencia entre dos chicas, subieron internet, la chica tiene problemas, pam, pam, ya está la nota. Yo no necesito verla, yo necesito ver que ella le está sacando un ojo o le está cortando una pierna, ¿no? Porque eso no es la nota, eso es violencia, ¿no? Sí. Eso es chisme. Sí. Eso es chisme, exacto. No es nota. No es nota. Muy interesante que leí en su trabajo, bueno, que investigué un poco, y que estoy totalmente de acuerdo con usted, es que mostrar esta violencia tan gráfica nos desvía del mensaje real, como en este caso el video, te olvidas totalmente de lo real, de lo que, o sea, es el apoyo y lo humano, y te centras, pues, en el morbo de ver el video. Sí, de hecho, en este mensaje yo digo, como reportera, a mí me interesa la víctima, ¿no? A mí me interesa que el pueblo apoya a la víctima, y yo quiero apoyar a la víctima, y aquí sale que apoyan a la otra parte, ¿no? A él que hizo daño, entonces, en fin, estás apoyando el trabajo, ¿no? Y además, otra cuestión, ahorita que estaban comentando, tanto tú como Rodri, esto, Monique, hay algo que me llama a mí mucho la atención, y lo hemos comentado en algunos espacios, ¿no, Diana? Que no es nada más la violencia que vemos en las notas y que vemos en los reportajes y esto, ¿no? Si no, esta violencia producida en programas, ay, ni siquiera sé cómo llamarlos, pero bueno, en programas, en donde lo que se explota es eso, el sufrimiento de una persona, que puede ser cualquier persona, ¿no? Y me explico, pasa en el caso de Juanita, que está siendo engañada por Pedrito, porque Pedrito anda con Juanita, con Susanita, con Marianita y con Leticita, ¿no? Este, y entonces ahí se pelean todas las involucradas, y el público toma partido, y una serie de cuestiones que yo muchas veces me he preguntado, bueno, ¿en qué nivel estamos de, Dios, de entendimiento, de empatía, de conocimiento de derechos humanos, de muchas cosas como para que un gran público, hombres y mujeres de México, estén tan embebidos con un programa de este tipo? Pero fíjate que este tipo de programas es como, yo voy a decir, digo, porque los animales son muy educados, a veces dicen, ah, pues eres animal o algo, disculpame, yo tengo perritos, tengo gatitos, y de verdad los observo como otro fenómeno, y tanto que se respetan, ojalá que los seres humanos se respetan. Sí, yo opino lo mismo. Pero eso es la cuestión, cuando dices, pongas unos gatitos que pues comen 24 horas, ¿no? Les avientas una carne, y ellos, jura, hay carne, ¿no? Eso es ese tipo de programas. Pero déjame tocar, si hablamos de los programas, déjame tocar un tema de telenovelas, eso también es muy nacional, pero yo pregunto, y de verdad, o sea, no veo telenovelas. A veces cuando hago algo, lo veo por cuestión de guión, ¿no? O por cuestión, si ya algo nuevo descubrieron, si es la misma historia que han pasado, ¿no? Una de las primeras que vi cuando llegué a México, o sea, vi dos o tres pasos, porque estaba antes de noticias, ¿no? Entonces, llegando a la casa, digo, bueno, hago cafecito, y pues veo, entonces, en los tres seguidos, fue una cosa, o sea, la señorita descubrió una carta, en la carta fue que una amiga o prima o equis se acostó con su novio, entonces, ella llora y llora y se acaba el primero. Bueno, semana después que viene, de nuevo ve la misma carta, llora, 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 se sube por las escaleras y se sube a su cuarto. Bueno, se acabó, ¿no? Y en tercero, también ve la carta, se sube de nuevo, llega y se corta las venas. Yo digo, a ver, ¿a qué sirve eso? ¿No? Uno. Sí. Dos. Ahorita, este, apareció lo de Avenida Brasil, ¿no? Que es algo muy padre como guión, aunque también hay violencia, pero en otra forma puesta, en otra forma lo están presentando. Pero hay otra, equis, no quiero decir, que de verdad no puedo entender quién escribió el guión y ya está, voy a querer ver la persona y platicar, tomar cafecito y saber qué problemas emocionales tiene. Porque es una masacre, o sea, es una chica que le roban niña, le roban bebé, perdón, el niño, para robarle dinero, la meten en maricomio, pero aunque está allá, que ya es víctima, ¿no? Ya sufre y perdió memoria y perdió bebé y muchas otras cosas que están involucrándola. ¿Qué sucede? Pues hay que matarla, ¿no? Ahí manda una, a mátala, a golpéala. O sea, ¿en qué cabeza acabe? Como si no tuviera suficiente con lo vivido. ¿Cómo se acabe tanta violencia y tanto odio al ser humano para poder escribir un guión y para que todo el pueblo lo come antes de dormir? Porque yo tenía sueños negros después de esa telenovela. El problema con ese tipo de programas yo he visto es que a veces la gente los está viendo y dicen, bueno, claro, es que así es la vida. Ajá, porque esa es como la justificación. Sí, porque lo que están haciendo es que... Eso pasa. Aparentemente ya nos quitamos de la historia esta que reciclan una y otra vez, que no es cierto, sigue siendo la misma, pero es que ahora ya le meten elementos reales. Y dices, o sea, ¿sí, en serio? O sea, eso, esa es la vida. Entonces ahora resulta que lo más normal es que me roben a mi hijo, que me metan, no sé qué, que me manden matar, que me manden golpear. O sea, ya lo tenemos tan interiorizado. No, cuando tú tienes el novio de tu amiga, solamente matas a la amiga y te quedas con el novio. Ah, claro. Ándale, también. Pero fíjate que yo cuando estuve en Colima, cuando vine, escribí un artículo que verdaderamente llegó a distintas instancias, pero nunca fue publicado. Fue sobre cómo el pueblo coge las historias de telenovelas y vive la vida de novelas. Claro. O al menos espera. Y exactamente, si en novelas usaron esta palabra, todo el pueblo usa esta palabra. Si se peinan así, o se cortan el pelo, o se pongan arete, o mandan el novio al carajo, o hacen X cosas, pues eso es la vida real. Y las gentes que no tienen crítica, que no tienen un balance de su personalidad normal, natural, copian eso. Y viven la vida que es paranoica, pero es violenta, es brutal. Claro. Es inhumana. Ahorita, fíjate, totalmente de acuerdo contigo, marcan tendencias, ¿no? Claro. Los personajes de las telenovelas. Desde los nombres, sí. Desde los nombres se ponen de moda entre las y los recién nacidos. Ajá. Lo tengo muy presente en alguna novela hace algunos años, un tono en la voz que se utilizó en esa novela. De repente ya la gran comunidad utilizaba ese tono con algunas palabras también, algunas muletillas. Hace no mucho la telenovela donde salía un grupo que después fue... Ah, claro. RBD, no sé si RBD se llamaba la novela o el grupo, o Rebelde era la novela y el grupo, no sé, una cosa así. Pero de repente todas las jovencitas eran las protagonistas de la novela, ¿no? Que bueno, en estos casos, yo personalmente lo que creo, pues no se me hace el mejor ejemplo a seguir ni la conducta ni nada, porque pues creo que habiendo tan vasta y tan rica variedad de ser lo que tú quieras ser, pues ¿por qué te tienes que parecerte a alguien más, no? Pero bueno. Ler libros. Ajá. Crear tu propia personalidad. Sí, exacto. Llenar tu dentro. Pero dentro. Llenar tu alma. De esta copiadera, digamos, el seguir ejemplos que tienes ahí en algún programa o algo, ya replicar la violencia ya se me hace... Sí, pero te digo, faltan guionistas, de verdad faltan guionistas. Yo creo que voy a escribir una telenovela, ¿eh? Así que no estaría muy mal, por favor. Ni sería algo mucho más agradable, algo que puedes disfrutar, ¿no? Pero fíjate que eso es cuestión de... Yo siempre digo, si tú lees libros desde niños, tú tienes tu mundo, tú duermes con sueños bonitos, tú imaginas, tú creas las cosas, tú creas a ti misma. Te enriquece. Porque sabes qué te va a gustar, qué no te gusta, en qué te inclinas, qué puedes estudiar, o qué puede ser tu hobby, y tú te llenas. Y cuando tú lees libros, no tienes tiempo para chismes. Y te lo digo porque tenía una vecina X. Y digo, a ver, mirando con qué zapatos regreso, con qué bolsa regreso, y mirando casi en mis ventanas, digo, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque ya es insoportable la cosa, ¿no? Entonces, empecé a regalarme el libro. Entonces, digo, mejor me gasto los 200, 400 pesos al mes para regalar el libro. Tranquila. Para que no me mire a la ventana. Y funcionó. Funcionó, me gasté un poco de dinero a los libros, pero me la quité encima y pues empiezo a leer y hasta le empiezo a gustar. Digo, ay, ay, mire. Yo creo que, digo, desafortunadamente seguimos y vivimos en un país donde creo que es 1.8% este, 1.8 libros. 1.8 libros, sí. 1.8 libros que leemos, que leemos al año, ¿no? Y 100% es la Biblia. Sí. 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 Cuando, cuando, cuando hay países donde son de 15 a 20, ¿no? Sí. Me parece que de repente hay tendencias que yo espero se puedan ver ya, digo, no lo podemos ver inmediatamente, pero se puedan ver a futuro, este, algo que inicia Harry Potter, que es poner a los niños a leer, yo sé que mucha gente critica a Harry Potter y ya es que hacen, pero, pero al menos puso a leer a niños. Sí. Que otra vez, que ahorita ya son adultos. Claro. Que siguen leyendo. Que quizá, ok, lo siguiente que leyeron fue Crepúsculo. Ok. Ok. Lo que se pueda criticar de, pero, pero están leyendo, o sea, yo creo que justo, sí, justo, justo, justo el, el empezar a leer, el empezar a, después, pues ya no será Crepúsculo, ya será otra cosa y, y te empiezas así a dar criterio o a dar ideas o incluso a conocer otras cosas que no, que no te son tan cercanas, ¿no? O sea. Claro, bueno, y, y amplías tu vocabulario y bueno, mil otras cosas que tiene. Y no tienes tiempo para estar chismada. Y no tienes tiempo para estar chismada, por ejemplo. Pero, y, y, y también no, no tienes tiempo y yo creo que ni ganas de andar buscando escenarios violentos o andar buscando relaciones donde hay violencia, que bueno, relaciones con violencia parece ser el tema de moda, lamentablemente, en nuestro país ahorita. Entonces, te, te, te enriquece por donde le veas la lectura. Sí, te comento una cosa porque como veas, en el futuro vamos a hablar sobre exposición. Sí. Observé una cosa increíble y, y creo que para otra ocasión voy a meter aquí una camerita chiquitita para grabar las reacciones de las gentes cuando vean obra o escuchan de que se habla. Esto estaría muy bueno. Hubo, hubo una exposición y te digo, vinieron muchos jóvenes, eso, eso fue buenísima situación. Una niña de seis años que interactuaba muy bien con la obra, comentaba algunas cosas, puede suponer que ha visto algo o algo ha pasado en su casa. Sí, claro. Pero hubo una parejita, una chica muy elegante, muy guapa con un chamaquito y estaban así como con manita, ¿no? Y, y como hicimos recorrido y hablamos de distintas formas de trata de personas, entonces de repente yo digo, bueno, que aquí, por ejemplo, hay unos noviazgos, ¿no? Y que son violentos después algunos y que luego los mandan a trabajar, prostituir o los dejan en, en claustro de los ángeles porque uno de los cuadros así se llama. Y así como dando señal y estuve observando que la chava, escuchando, escuchando, cada vez estaba más lejos, más lejos, más lejos de su novio y se fue atrás de él. Pues ellos salieron, ya no salieron juntos. Ya cada quien separado. Entonces yo digo que creo que a la chica llegó la conciencia que eso que sucede en su noviazgo no es normal. No es normal. Que ella piensa porque otra dice, no, pues hay que tener un novio. No, ¿sabes qué? Si me va a golpear, maltratar, hablar de mi peste y X cosa, mejor no lo tengo, estamos de acuerdo. Claro. Entonces, pero la moda de tener un novio rebasa el sufrimiento de ser víctima, ¿no? Pero, Fiat, ahorita que mencionas eso, hemos comentado que a veces, este, cuando queremos hacer programas de prevención y demás, acá siempre se habla de, bueno, vamos a ir y les vamos a hablar y les vamos a comentar. Y no siempre esa va a ser la manera más efectiva. Bueno, este, quizá el haber visto esto, al haberla escuchado, porque, no sé, pensamos que la chica ya cinco veces la habían escuchado o lo había leído o le habían dicho, pero no le caía, ¿no? O sea, a veces tiene que ser de otra manera. Imagen. De algo, una imagen, palabras que no van dirigidas a ti, ¿no? Sí, algo que le hacía más en general. Y que de repente es así de, esa soy yo, o sea, en esa situación me encuentro, ¿no? O sea, me parece que ese es, ese es de repente, este, lo que otras manifestaciones para prevenir logran quizá hacer más, hacer más, más ruido con la gente. Y fíjate, bueno, yo comentaba, este, buscando espacios para, para exponer y para meter arte, ¿no? En todos esos temas sociales. Entonces, diciendo diferentes caras detrás de personas, ay, va a ser sangrienta, o sea, violenta, no hay ninguna gota de sangre. Hay mucho simbolismo, hay mucho, exactamente lo que hablamos de las notas periodísticas, tú debes de imaginar. Porque la imagen que está, aunque puede ser no muy definido, tú lo captas dependiendo de tu dentro, de tu conocimiento, de tu sensibilidades, ¿no? Y de muchas otras cosas, entonces, otras historias que has pasado, ¿no? O has visto X. Entonces, este, esta exposición, exactamente su destino fue para las personas, para que levanta la conciencia. O me identifico con alguna situación si me ha pasado en la vida, ¿no? Aunque no muestro cadenas que cortan las venas y X otras cosas, ¿no? Hay una obra que tiene cuerpo, pero no es brutal, o sea, es en forma así como debe de ser. Y tú puedes imaginar miles de cosas, ¿no? Es un díptico, ¿no? Amanecer, oscurecer y amanecer. Pero no usa sangre y aún las notas, este, que dejaron las gentes. Después de primero no pude dormir, de verdad. Me dejaron seis, siete notas, una oración, o sea, una línea, pero con un mensaje que dices, funcionó, o sea, para estos seis notas o veinte que luego aparecieron o treinta, ¿verdad? Valía la pena. Valía la pena hacer este trabajo, ¿no? Entonces, significa que no siempre necesitas mostrarlo lleno de sangre y de venas cortadas y puedes hablar sobre y más bien hacer prevención, o sea, prevenir las próximas víctimas que le puede suceder algo y aguas, aquí es el auxilio porque tú estás en este momento, pero te puede pasar esto si no sucede algo, ¿no? Malo en tu vida o bueno en tu vida, ¿no? O no previenes la situación. Porque, y quiero hacer la aclaración e invitación desde ahorita. La semana próxima, Mónica nos va a acompañar nuevamente aquí en el programa para hablar específicamente sobre el tema de diferentes caras de la trata de personas, que es una exposición que ella tiene de pinturas y veremos a ver si hay manera de no nada más platicar, sino que también puedan ver algo de eso. Pero, además de esta aclaración e invitación que quería hacer, también quería hacer un comentario, Mónica, ahorita que estás diciendo que, bueno, la obra no, vamos, con tu obra demuestras que se puede hablar de estos temas utilizando imágenes que no sean tan gráficas, tan violentas, lo que me viene a la cabeza es, de verdad, yo creo que si leyéramos más en términos generales, no necesitaríamos esa violencia tan presente y tan directa, porque yo cuando leo un libro y me están hablando de un personaje que es violento, que es agresivo y que es tal, yo honestamente no necesito la foto de nadie para imaginármelo, a lo mejor en el capítulo uno me lo imagino de un ochenta y en el capítulo siete digo, no, de uno sesenta nada más que, este... Pero es que es un ejercicio de la imaginación. Pero es un ejercicio, exacto, pero no lo puedes improvisar, justamente... Estudar simbolismo. Claro. Sí, no lo puedes improvisar, tienes que tener tu cerebro acostumbrado a ese ejercicio, ¿no? A que leyendo te puedas imaginar las cosas, que no tengas que ver, o sea, si yo lo estoy leyendo, de repente, o sea, y no sé exactamente a qué se deba, pero dejo de leer la nota y mejor veo la foto, ¿no? Sí. O sea, en lugar de nada más tener que leer, o sea, nada más leer la nota y decir, pues, es que... Pero la gente se llena con el foto. Claro. Con el foto. Y ya no lee lo demás. No lee, porque la nota no lee. Y así... Porque no lee el periódico. No. Vean las fotografías. Sí. Es que así como hay gente que busca libros con imágenes porque si no, qué aburrido. Claro. Igual hay gente que, híjole, es que si este periódico no tiene fotos, pues, ¿pa' qué lo compro? Porque si no, también qué aburrido, tengo que leerlo y me lo tengo que imaginar. Pero fíjate que eso es también una... Una caminata de últimos años porque, digo, yo estando en Polonia, pues, este, vi las imágenes de 85, ¿no? Cuando hubo sismo aquí en México. Y si te fijas las notas que fueron puestas en este entonces en televisión. También era el mismo. Ningún cuerpo fue muestrado en forma tan brutal como se lo hace ahorita. Ajá. Muestraban la cama, pero muestraban que estaban cargando a alguien en la cama o veías un zapato, pero no veías rostro. Quedaban perfectamente a la magnitud. Me explico, ¿no? En ese entonces se nota que no es cuestión tradicional desde siempre, aquí se lo hacía, sino es cuestión de últimos años. Porque yo te digo, en el tiempo que estoy yo aquí, veo que crecimiento de la violencia es increíble. Es en forma de velocidad, dices, Dios, ¿a dónde llegamos dentro de unos tres, cuatro años, no? No decimos cincuenta años, sino tres, cuatro años. Si ahorita casi se matan en las escuelas, ¿no? Cada nota es más violenta y de verdad el nivel de violencia es tan fuerte. Tú vas a un micro y te regresas así, ¿no? Porque su oferta es grosero, porque alguien te bloquea la puerta, porque alguien te patea especial, porque alguien te bloquea. O sea, ¿cómo se ve que eso es, no sé si moda o ya de verdad la gente es tan saturada de violencia? O sea, como dicen, el niño violentado en su niñez va a ser niño violento y va a ser padre violento, ¿no? Y sus hijos probablemente van a sufrir violencia y seguimos con la cadena, ¿no? Exacto. Yo creo que, o sea, justo ahorita lo podemos ver en el caso, y también de repente veo que no es nada más en este país, es en muchísimos otros lugares. En el caso de Palestina, lo que está sucediendo ahorita en Palestina, de repente ya no es nada más lo que sucedió ayer, la bomba esta, cuatro niños muertos, ya no es nada más los cuatro niños muertos, ¿no? Ya nos dijeron, no hay cuatro, ah, no, están las fotos de los niños. No, y aparte, ¿qué fotos tienen? No, no, claro, o sea, pues están las fotos de los cuerpos de los niños o del, o y en el caso de uno de lo que parecía era el cuerpo de un niño, ¿no? Y esas son las fotos que se están, porque ya se volvió viral. O sea, resulta que entonces estas imágenes las tenemos que ver, porque otra vez, no es nada más imaginarnos, o sea, si nos dicen cayó una bomba, hubieron cuatro muertos, eran niños, no, o sea, eso no es suficiente. Tenemos que ver. Tenemos que ver al niño con el ojo sangrando. Y ni siquiera vemos la nota. O sea, vemos la, otra vez, no leemos la nota, vemos la foto. Yo, yo, no sé, quiero pensar que de verdad, por tanta globalización y tanto correr y tanto bajar los pagos por el trabajo, ¿no? Explotación, laboral, no son profesionales, de verdad, no son profesionales, porque si tú eres una persona profesional, como reportero, como investigador, como fotógrafo, aunque te obligan, no lo vas a hacer. Claro. Porque tu ética, como profesionalista y como persona, no te permite hacer eso. Claro. Te puedes hacer la misma nota, pero no vas a hacer en estas formas a cual te lo obligan a decir, muchas gracias, mejor me hago en mi periódico, ¿no? Claro. Siento que es como una mezcla de, por un lado, de este sentido de ética que falta en muchos espacios y sumado a una normalización de la violencia impresionante, ¿no? Sí, en todos los niveles y lamentablemente prácticamente para todos los temas, ¿no? Ya estamos prácticamente terminando el programa, Mónica. ¿Algún comentario final, alguna aportación que nos quieras dejar sobre este tema, alguna recomendación? No sé, que da para mucho este tema. Pues, sabes, bueno, yo creo que sí, yo siempre voy a pelear por lectura, ¿no? Por leer, por ampliar su conocimiento, por enriquecerse, pero en cosas que valen la pena, ¿no? Porque eso desnivela el nivel de violencia dentro de ti misma, ¿no? Te da tranquilidad, entonces tú no estás violenta y no recibes violencia. Separarse de este tipo de formas. Y verdaderamente los periódicos usan eso, pero no los compran. Entonces no funciona, significa que aunque pongan eso, la gente pasa por la calle de foto y se acabó. Ni siquiera les sirve ahorita para que compran en periódico, en cierta forma, ¿no? Pero yo creo que sí, de verdad es eso y si no, de verdad, trabajar mucho. Y digo, es trabajo de casa y es trabajo de escuelas, de maestros, pero si los maestros vayan a la calle y avientan las piedras, pues como que es difícil exigir de ellos, ¿no? Una educación de los jóvenes, pero aún yo creo en algún milagro que en un momento frena todo eso, porque sí hay que empezar a respetar, porque si tú no respetas, no te van a respetar, ¿no? Y no sé si es tan bonita vida llena de violencia, ¿no? Yo creo que no. Y bueno, y si no saben que se puede vivir sin violencia tanta, vayan a Europa, por favor, vayan a Polonia. Allá no hay tanta violencia. Y de verdad, en los periódicos se lee mucho y muy bien. Eso fue una invitación, ¿no? Ah, no, claro. Yo te entiendo, yo cada que puedo le hago promoción a Durango. Entonces me invitas también, ¿no? Ah, claro, por supuesto. Igual en Durango no hay tanta violencia como acá. Eso lo digo yo y se los aseguro, chivo. Pero bueno, con esto terminamos. Yo coincido contigo, el respeto es esencial. Este, yo agregaría, si no empiezas por respetarte a ti, a ti misma o a ti mismo, pues difícilmente vas a poder respetar o poder respetar a otra persona y también exigir el mismo respeto, ¿no? Sí, pero bueno, aquí nos vemos el próximo jueves. Mucho gusto, encantada. Tú tienes algo que decir, siempre tienes algo que decir. No nos vas a preguntar, gracias. Rápidamente, esta semana fue Malala Day. Si se acuerdan de Malala, fue esta chica de Pakistán que fue atacada por Al-Qaeda, este, por buscar la educación para las niñas y los niños. Y bueno, esta semana fue Malala Day y ella lo que se sumó fue a la campaña que nosotros también nos hemos venido sumando desde que sucedió de Bring Back Our Girls, hashtag Bring Back Our Girls o hashtag Devuelvan a Nuestras Niñas. Este, sigue la campaña, por favor, si van a tuitear algo en un ratito, tuiteenlo, pongan el hashtag y este, ya era todo lo que tenía yo que decir. Gracias. Y una invitación rápido, para el 27 de julio, bueno, el 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, pero para el 27 de julio, que es domingo, el colectivo contra la trata de personas convoca e invita a organizaciones de la sociedad civil, público en general, niños, niñas, mujeres, hombres, instituciones públicas, estatales, federales, etcétera, a participar en un rally contra la trata de personas. La cita es a las 10 de la mañana en la Fuente de las Cibeles y si quieren más datos de las bases, pues ahí en nuestras redes sociales van a poder encontrar la información. Rodri, ¿nos puede dar para terminar las formas de contacto? Nuestras formas de contacto en redes sociales es Rostros de la Trata, nuestra cuenta de correo electrónico, Rostros de la Trata, arroba gmail.com. Las formas de contacto del canal en redes sociales, tu diputado, JGA TV. Muchas gracias, Rodri. Diana, muchas gracias. Gracias. Mónica, muchísimas gracias. Nos vemos aquí el próximo jueves para seguir con el tema ahora en específico de su papel como pintora. Tiene muchas facetas. Y no se pierdan a continuación el programa del licenciado Jorge A. Ambriz, Respuestas. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bye. 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 Bye.